Ante el problema que siguen enfrentando los encargados de los campamentos tortugueros en las playas de Puerto Vallarta, debido a que los vehículos racers pasan a toda velocidad, ocasionando la destrucción de cientos de nidos, la subdirectora de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Maritza Flores Sevilla, informó que están trabajando en el tema y las quejas son canalizadas a las autoridades correspondientes, entre ellas la Guardia Nacional. Desde hace varios años se ha presentado este problema en Puerto Vallarta, afectando así a cientos de nidos y tortuguitas, sobre todo en el campamento tortuguero de Boca de Tomates, en donde sus encargados han pedido ayuda a las autoridades. En este sentido, Carlos Alberto Hernández Mora, presidente de la Asociación Civil NACAWE, informó recientemente que la gente no hace caso de la señalética de que hay nidos de tortuga en algunas playas de la ciudad, por ende queda prohibido el uso de racers. Sin embargo, los conductores la quitan y así argumentan que no había. Al respecto, Flores Sevilla también habló sobre el tema, asegurando que todas las quejas las canalizan incluso a la Guardia Nacional en su momento y apoyaron, así como la Dirección de Seguridad Ciudadana. Cabe mencionar que en las playas de la ciudad no se permiten este tipo de vehículos, caballos o cuatrimotos, solamente las oficiales por parte de las autoridades. Para CPS Noticias, Brenda Beltrán.